Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de un análisis de Rage No sé si conocéis ese juego, ya ha salido hace un tiempillo ya Por cierto, no sé cómo se escuchaba todo porque acabo de formatear el ordenador Es el primer vídeo que estoy grabando y editando pues con la nueva configuración que tengo Y bueno, espero que todo salga bien, pero bueno, vamos a ir con el vídeo Rage es un juego que salió hace muchísimo tiempo ya Tenía muchas ganas de probarlo, pues bueno, llevaba ya siguiendo un tiempo Pero había escuchado muchas cosas malas del juego y... Tampoco, no sé, no me apetecía ya que escuchaba tantas cosas malas Decía, bueno, pues vamos a pasar un poquito y ya cuando está más barato Y bueno, más barato que 5 euros de segunda mano no iba a encontrar 5 euros me costó y hoy voy a dar mi opinión Hoy mi opinión ya infundada porque hasta ahora no tenía ni idea He escuchado opiniones pero no tenía ni idea Y hoy por fin nos puedo traer la opinión de este juego Bueno, la verdad que todavía certifico más Que no hay que hacer caso a la gente, sino jugar a los juegos por ti mismo Bueno, cuando no se tiene tanto dinero pues hay que elegir ciertos juegos Y hay que confiar un poco en la opinión de la gente Porque bueno, si tienes que elegir entre un juego y otro Pues te fijas en gameplays, en opiniones y un poquito para elegir uno u otro Pero bueno, hoy por fin he podido probar este Y la verdad que todo lo que había escuchado sobre este juego Yo no sé de dónde se lo han sacado La verdad, he jugado en la versión de Play 3 He visto la versión de PC, se ve muchísimo mejor Pero los tiempos de carga son muchísimo menores Vamos, que estamos con las versiones entre comillas malas Vale, la Xbox 360 y la de PlayStation 3 Supongo que sean las versiones malas comparado con la de PC Aunque no he jugado, he visto un poquito en vídeos de YouTube Por ver la comparación A mí en Play 3 me ha sorprendido muchísimo Porque había oído que tenía un montón de bajones de frames Había oído que era un juego gráficamente sin más Había oído que era un juego corto, muy corto Había oído, bueno, había oído muchísimas cosas, ¿no? Y a ver, vamos a empezar por el principio Bajones de frames, rendimiento del juego Me ha sorprendido un montón por la fluidez que tiene Sé que, si sois peceros, ahora no me digáis No, es que no va a 160 o 120 o 60 frames No, ya sé que no va a eso Pero la verdad que el movimiento es muy fluido Irá a 30 o 40 FPS Pero es súper fluido, no tiene bajones No tiene, es estable O sea, a los frames que vaya es muy estable Y no se te hace cansino para la vista Luego decir también que hay momentos puntuales Que sí bajan los frames Y además siempre son en el mismo momento Y es que, bueno, hay un tipo de enemigo Que lleva como una bombona detrás Si le pegas a la bombona, explota el enemigo En ese tipo de enemigos En la situación concreta esa O sea, simplemente pegándole a la bombona Y cuando explota Ahí pega bajones Y siempre son con los mismos enemigos O sea, ese es el único momento Que pega bajón Pero el único Casi todo el juego ha ido estable Con lo que, bueno En el rendimiento me ha sorprendido La verdad, bastante Los tiempos de carga sí que son un poquito elevados Si pudieran ser un poquito menores Estaría mejor Pero bueno Tampoco está tan mal No está tan mal, eh La verdad Luego gráficamente se conserva bastante bien Aunque tiene problemas también De carga de texturas Eso sí que tiene problemas En Play 3 sobre todo Porque, bueno Muchas veces carga Y te das cuenta Y todas las texturas todavía están sin cargar Ni nada Entonces Pues aparte sí que hay algunos problemillas Pero bueno Tampoco Se puede sobrellevar Se puede sobrellevar Y la verdad que tampoco es tan tan incómodo Aunque se nota bastante Pero se puede sobrellevar Luego La historia El juego en conjunto Ya veis que es un FPS ¿Vale? Es un Un FPS Posapocalíptico Por decirlo de alguna forma Tenemos Estamos contra Un grupo militar Que se llaman Los agentes Joder Acabo de pasarme el juego Y no me acuerdo El grupo Creo que son los agentes Los Sí, los agentes Me parece que son Bueno Es un grupo ahí Militar gigante ¿Vale? Y tenemos que enfrentarnos a ellos Entonces bueno Nos pasamos todo el juego Nosotros estábamos En una cápsula De criogenización ¿Vale? Entonces Nosotros despertamos en el futuro Cuando ya ha ocurrido todo O sea Cuando ya estamos En la época Posapocalíptica Entonces nosotros somos Como un anciano Pero todavía Tenemos cuerpo de joven Porque nos han criogenizado O sea Nos han congelado En una cápsula ¿Vale? Ese es el principio del juego Entonces A mí La verdad que me han gustado Muchas cosas de este juego Los Los tipos de armas que hay Me han gustado mucho Tipos de bala Me ha gustado mucho La Lo rápido que es Lo fluido que es No sé Se acerca mucho a la jugabilidad No tanto Me gusta más todavía El de El de Por ejemplo Wolfenstein O por ejemplo Doom Son muy rápidos Pero este está entre Los FPS convencionales Y ese nivel de rapidez Que tenían los FPS antiguos Están ahí en la mitad Y la verdad que está La sensación de De rapidez Y de controles Es bastante Bastante buena La verdad que me ha sorprendido Porque yo ya estaba imaginándome Pues según todas las opiniones Que había recibido Eh Bueno Un juego torpe Mal rendimiento Pues eh No sé Sin más Un juego muy sin más Lo que Lo que menos me ha gustado Puede ser Es que Las situaciones Igual son un poquito Repetitivas Repetitivas en plan de Que parece que en cada sala Hay como hordas De De Enemigos O sea Como que te salen hordas Matas a esa horda Pasas a la siguiente Matas a esa horda Me Me sabe un poco Repetitivo Ah Es Es un error también Que le encontré A Bioshock Infinity Eh Me El juego me encantó Pero me dio la sensación De que en cada sala Que entrabas Salía una nueva horda De enemigos Matabas a esos enemigos Pasas a la siguiente sala Y vuelves a matar a los enemigos Y esa sensación al final Cansa un poquito Hay que saber también Repartir la acción En lugares concretos Luego el juego también Tiene un componente de sigilo O quiere tener un componente de sigilo Aunque no lo consigue muy bien Eh No El sigilo no está muy bien Implementado en este En este juego Porque es un juego de acción directa Eh Está casi preparado para la acción directa Pero bueno Eh Ya son Bueno Temillas que se podían pulir Pero bueno En general Una Unas Buenas sensaciones O sea Bastante Bastante Buenas sensaciones Con el juego Eh Luego la duración No es muy largo Pero Pero a mi me ha durado Sobre las 8 horas Me faltaban Misiones secundarias Por hacer Bastantes misiones secundarias Por hacer Eh Y Y bueno Ha ido bastante rápido O sea Que tampoco me he parado mucho Ni O sea Ha ido bastante rápido Con lo que Si cogeis el juego Y vais tranquilamente Eh Seguramente Con las misiones secundarias Y tal 15 horitas Eh Os Os darán Y bueno A mi la verdad Que al precio Que estaba la de segunda mano Que son 5 euros O igual en Steam Incluso está más barato O lo que sea La verdad que Es una experiencia Que si os gustan los FPS Eh Está bastante bien Está bastante bien No es la obra maestra No es la Guau Pero Pero como experiencia Está bastante guay Y está tan barato Que bueno O sea Es que sale Sale relativamente Bien Luego también Aparte del FPS De De la primera persona Tenemos una parte Donde controlamos Vehículos O sea Salimos al mundo Y controlamos un vehículo Eh Tenemos varios tipos de vehículos Podemos ganar Tenemos carreras incluso O sea Tenemos Podemos hacer con los boogies Carreras Podemos modificar Podemos tunear los boogies Ponerle Pinchos en las ruedas Ametralladoras Misiles Bueno Se pueden hacer muchísimas cosas Luego tenemos También trajes para el personaje Según con que trajes vayas Eh Tienes Algunas mejoras Algunos trajes Eh Lo que te hacen es Ponerte por ejemplo En el mercado Mucho más barato O sea Vas al mercado Y te dan descuentos Otros trajes te dan más protección Otros Bueno Ahí En general hay bastantes cosas Eh Hablando de los boogies Eh Lo que menos me ha gustado Son Es un poquito Que se ha desaprovechado Un poco el entorno O sea Es Viaja del punto A Al punto B De eso se trata Debería haber alguna cosilla más Por el medio Ahí por el mapamundi Para que pudieses hacer Porque está bastante bien implementado Está No sé Está bastante guay Está bastante guay La verdad En todos aspectos El juego está bastante bien Yo no sé por qué Ha tenido tan poca fama Por qué ha tenido tan malas Críticas De la gente Y bueno También La gente muchas veces Opina sin haber jugado Ni nada Entonces Pues se crean bulos Igual Que no son reales Y la verdad que Yo creo que Tenéis que jugar a este juego Tenéis que probarlo Y si está baratito Pues sin dudarlo Si os gustan los FPS Sin dudarlo Porque es una experiencia Bastante, bastante buena O sea A mí por lo menos Yo me he quedado Muy a gusto Después de haber jugado Y Y poquito más Yo creo que he dicho Un poquito todo Sin hacer spoilers De nada Aquí veis uno de los jefes No No creéis que ni es El jefe final Ni nada Estoy más o menos Al 40% Del juego Por ahí No sé Grabé un cachito Sin más 30-40% La parte final Está guay Del juego La parte final Me gustó bastante Me ha gustado Me acabo de pasar Hace un rato Y bueno La verdad que Muy bien Le voy a dar Un 7,9 A este juego ¿Por qué no un 8? Pues No sé Puliendo nos Es que el 8 Ya es como otro Otro número No sé Es como decir El juego es muy bueno ¿Vale? Entonces 7,9 Es decir El juego es muy bueno Pero Si hubiera pulido Cuatro cositas Pero cuatro cositas O sea me refiero No sé Por ejemplo Cuando vas con el buggy Te salen eventos Por ejemplo En la calle Mientras vas de recorrido A a B Por ejemplo Se caen meteoritos Y tú puedes recoger Piencias de meteoritos Y el camino Se te hace mucho más amenos O sea está muy bien implementado Lo que pasa Que solo hay Dos, tres tipos De minijuegos De esos Y Se quedan un poco escasos Y repetitivos Si hubiera metido unos cuantos más La verdad que Hubiera sido Hubiera sido muy bueno O sea Yo la verdad que hay decisiones En este juego Que me han gustado muchísimo Hay otras que Faltan pulir Por ejemplo La carga de texturas También Es un poquito incómodo Ya digo Se puede jugar Pero es un poquito incómodo Luego también Los tiempos de carga Un poquito Pero bueno Son cosas ya Mínimas para arreglar Así que nada Yo espero que os haya gustado Este análisis Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Ya os digo Si os gustan los FPS Y lo veis baratito Os recomiendo jugarlo Porque Os va Seguro Seguro que os va a gustar O por lo menos Vais a pasar un buen rato Entretenido 10-15 horas entretenidas Y poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!